Las eliminatorias de Juegos Estudiantiles continuaron esta semana aquí en Pérez Celedón. El campo traviesa del circuito 01 definió sus clasificados este lunes 27 de marzo. Esta es una competencia en categoría A, A femenino y masculino y categoría B femenino y masculino también. Los representantes de las escuelas del circuito 01 a cada del San Isidro Centro. Los atletas participantes destacaron el recorrido y el esfuerzo para lograr buenos resultados en la competencia que tuvo como escenario el polideportivo de San Isidro del General. Bien difícil, pero lo logré. ¿Qué fue lo más complicado? La parte de la salida, la parte donde íbamos corriendo porque mucha gente iba delante mío, divertida y difícil. Muchos iban atrás y muchos adelante, entonces decidí por una parte ya ahí, dije, si no lo hago rápido seguro me vuelvo a hacer como el año pasado, así que corrí lo más rápido que pude. Una buena cantidad de estudiantes de las instituciones educativas que componen el primer circuito participaron, desafiando un recorrido que para este 2023 tuvo variantes. Hoy están participando más de 250 estudiantes en esta competencia de campo traviesa. Es una participación de las más numerosas que hemos visto también. Los hicieron un poquito más fuertes. La distancia para la categoría A aumentó a mil metros y para la categoría B son dos mil metros este año. Para este martes 21 de marzo en el Liceo Unesco habrá baloncesto categoría D a partir de las 8 de la mañana. Y el viernes 31 en el gimnasio del polideportivo habrá regional de tenis de mesa. Todas las categorías femeninas y masculinas desde las 8 de la mañana.